Hola, muy buenas a todos, aquí Rarito de nuevo y tachan tachan, volvemos con One Piece después del espectacular vídeo de Usopp que ya disteis, pues ahora toca Sanji Vuelve para atrás, vuelve para atrás porque tengo dos trajes tengo este y el de los dos años después que me mola más, así que voy a elegir este y si, si, lo voy a hacer en el escenario de Baratí donde lo conocemos así que vamos a ir a tope de Power ostia, se me olvida mirar la dificultad la dificultad porque me parece a mi que ya he recibido comentarios desde que me decían que si estaba jugando en fácil y si, lo tenía así por lo del modo historia para que no se hiciera muy pesado aquí está el cocinero pero bueno, no pasa nada no pasa nada nos vamos a reventar igual vamos allá me voy a liar a patadas y nunca mejor dicho a patadas aquí está Sanji en el barco de Baratí toma, 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 toma fíjate en las patadas que pegan con mi cabeza hago Diablo Jumbo con mis pies ardiendo en fuego toma, no vea, lo parto toma, me voy a atacar el cuerpo ¿este que le pasa? toma, 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 toma Sanji tope de power bueno, 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 bueno ¿qué le pasa a la peña aquí? ponen estas vistas al mar y la gente aquí corriendo ti, 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 ti ¿y este? es que me tienen miedo no sé por eso sigamos, 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 sigamos el mapa, el mapa este a ver, os voy a enseñar el primer combo especial aquí está que es una pedazo de patada ¿qué? los flipas ¡pumba! un taconazo que los deja a todos desperdigados tío, pero hay algunos que están corriendo y otros que me atacan no entiendo madre, madre ¿qué dice Luffy? ¿qué dice Luffy? a ver, toda la peña que tengo ¡uy, escucha, 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 escucha! bien, hemos acabado, hemos acabado a ver, a ver, a ver hemos estado las puertas cerradas todavía esta puerta está cerrada esa puerta ¿dónde está? ¿todo bien? ¿no? ¿la puerta? sí, sí está cerrada mira que está ahí al fondo ¡ah, mira! se acaba de abrir se acaba de abrir vale, 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 vale perfecto bueno, pues esta misma vale, vale, vale ahora sí, chaval como veas aparece Zoro no, veas, no, veas como mola las patadas que pica Sanji es que es tremendamente impresionante hula, ¿y tú esa peña, tío? bueno, esto se merece un Diablo Jamba sí, lo tiene, sí, lo tiene mira, mira mira mi pie mira mi pie mira mi pie como arde en fuego mira, mira, mira como le sale el fuego del pie excelente, como mola fíjate toda la piña que hay fíjate toda la piña que hay no, no, pero no le deje al aire no le deje al aire y ahora toma toma un plazo de hola, vaya patada madre mía, no he visto nada pero creo que le ha dado al agua, ¿eh? joder, ¿qué pasa? se mueve muy rápido en Sanji, ¿eh? muy, muy rápido me gusta vamos, vamos a ver, ¿a esta peña qué le pasa? al afuera a bueno, espera, espera, espera vamos a vaciar un poco esto ¿qué dice el zorro? ¿qué dices? a ver, a ver, a ver, a ver vamos a conquistar el mapa ¡ay! ¿hemos perdido una zona? o esa zona no la habíamos conquistado la de la derecha del todo mmm, no me suena, mía bueno, aparece mi hof ojos de halcón madre mía, madre mía, madre mía ohh, vaya patada, chaval chum 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 vamos, vamos, vamos vamos ¿qué te pasa a ti? bueno, este mapa mucho creo que no le habíais visto porque el que jugué en el mod historia era de plataforma Así que... PIN PAM Espero que os guste la verdad Que nos vamos Que nos vamos A ver, aquí hay dos pringadillos Dos, digo Ahí está, ahí está Míralo, míralo No huyas, no huyas, cobarde Ah Mira, viene aquí Ah, huya, ha huido Acaba de huir Muy mamón Bueno, esta peña ¿Por qué todavía sigue estando ahí? Ah, mira, mira, aquí están, aquí están La zona que me faltaba Aquí a la derecha Ha vuelto a aparecer el cabrón Está en toda la izquierda Si lo veis ahí, el punto rosa como parpadea En grande Ha vuelto a aparecer allí Pues se va a esperar, eh Se va a esperar porque Hasta que no conquiste esta zona no voy a parar A ver, ¿los podéis juntar a todos? Venir, venir Venir, uuuh, que mareo ¿Ya estáis? ¿Sí? Pues ven Todos fuera ¡Taconazo! Madre mía, que épico Jajaja Me lo paso pipa, jugando al One Piece A ver, hay que matar al tío de la maza ¿Qué le pasa al hombre? Toma Vale, perfecto Vale, perfecto Muy bien Ahora hacemos Aquí una carrera Todo recto Rápido, rápido, rápido Llegamos a la zona Ahí nos estará esperando El pringadillo Ahí está, ahí está, ahí está Ah bueno, ya sale vídeo, madre mía Todo recto No, 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 no No, no, no No, no A puta desaparece ya tanto rollo después del vídeo de lo que se cuenta y desaparece de verdad este tiempo me siga hablando ahora aparecerán otro lado verdad no creo que ya no pues ábrete sésamo vamos a ver lo que hace sanji le doy al selec y se coloca bien la corbata si no pues se la baja a ver no la vamos a colocar bien va ostia esto se merece un diablo ay le he hecho mal le he hecho mal le he hecho mal le he hecho mal pero ahora sí que lo haré bien bomba ahora sí han salido todos volando apareció usopp no habrá aquí un cofre de eso a ver aquí a ver si ya me transformo ahora si ahora si bien bien le hable yambo en eso que ha pasado aquí por amor que todo hola 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 me vuelvo loco me vuelvo el loco me ha estado al 400 400 y hable yambo donde está el mundo toma la parecía chaval espectacular sanji espectacular a ver estos piratas sobran ya estos piratas sobran aquí en el medio vamos a matarlo a la fuera 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 en el aire toma patada y estamos en la última zona del mapa ya queda menos para que acabe nos enfrentaremos a Kreek como no lo derrotaré fácil no os preocupéis el próximo episodio será más épico todavía y ti 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 hostia verdad me lo paso pipa eh juanda esto counseling venga todos a tomar por ti toma a ver más quiero más Bueno, ya ha aparecido, ya ha aparecido, ahí está. Pero bueno, no tenemos prisa por matarlo, ¿eh? No tenemos prisa, ¿no? Ahora me he transformado otra vez. Va, va, que así lo veis, que se con gusta. Ahí, 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 ahí. ¡Guau! Me vuelvo loco. Vamos, 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 vamos. Me vuelvo loco. Al bonkiel lo voy a matar con el golpe final. El tiempo que me dura es lo que... La barra, ¿sabes? La barra rojita, se va acabando, se va acabando, se va acabando. Se va acabando, me acerco, me acerco a él, me acerco... Ah, y ahora aparece el vídeo. De lo que le va a servir, porque le voy a pegar una patada que le voy a dejar listo. Vamos, vamos, vamos. Ahí lo tienes. ¡Patada que te pego! ¡Toma! ¡A tomar por culo! Me quedo aquí con mi compañero. El del pelo espinaca. ¡Hola! Pelo lechuga. Se llevan mal, qué lástima. Ahí está, ahí tienes tu plato de comida. Qué buena, ¿eh? Y bueno, espero que os haya gustado este pedazo de episodio con Sanji. Vamos a coger todas las monedas. ¡Prim, pam! Esta, esta, esta. ¡Venga, vamos a coger esta! Esta la que ya tenía. ¡Prim, pam! Me dan los puntos. ¡Ojo! Bueno. A ver. ¡Ah, cuál era el próximo, cuál era el próximo, vamos, vamos. ¿Cuál era el próximo? ¿Cuál, cuál, cuál? Volvemos Oh Chopa Este es muy gracioso Ya lo veréis, muy muy gracioso Bueno, pues nada Si os ha gustado, pues like favoritos Si queréis más One Piece, ya sabéis Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo con Chopper Así que nada, hasta luego gente Adiós